¡Suscríbete! 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 Y es que te queda todo bien Te pongas lo que te pongas Espero que me respondas Y vengas aquí bebé Comprar todas las botellas de par Y pasarla bien Porque la vida solo hay una Pero mujeres hay muchas Igual que cantante Pero es a mí al que escucha Una noche en tu ventana Ahí bajo la luna llena Yo dibujo nuestro nombre Con la sangre de mi bebé Será tu pelo o será tu cara Será en tu beso lo que a mí me mata Es como el fuego va en tu mirada Un amor de loco que eres mi gitana Será tu pelo o será tu cara Será en tu beso lo que a mí me mata Es como el fuego cae en tu mirada Un amor de loco que eres mi gitana Dime que si conmigo estás jugando Dime si me quieres mujer Vos solo estás vacilando Dime que si a mí me estás matando Dime si lo quieres a él O la llama se está apagando Esto es amor de loco, de loco Dímelo Miguel, oye, la voz del pal